Una calma aparente se extiende por España a principios de 1935, pero la revolución no ha sido vencida. Una victoria socialista tendría el valor de una invasión extranjera. Con el advenimiento del Frente Popular vuelve al poder Manuel Azaña, promotor destacado en la pasada revolución de octubre dominada por Franco. Nada más llegar destituye al general de la jefatura del Estado Mayor Central y le busca un nuevo confinamiento. Y en su obstinado afán de alejarlo lo más posible comete la aventurosa ingenuidad de enviarlo a Canarias. Establecidos en Madrid los enlaces de información, Franco con su mujer y su hija llega a Cádiz y embarca en el dómine rumbo a Canarias. Con la destitución ilegal de Alcalá Zamora el 7 de abril de 1936, comienza el último acto de la tragedia republicana que se inicia con una gran parada roja en la capital de la nación. El Frente Popular sirve de biombo amparador del golpe de Estado que prepara el marxismo concienzudamente para no errar esta vez el golpe. Los documentos que presentamos comentados posteriormente por el Times de Londres muestran que el alzamiento rojo para la implantación del soviet en España debería producirse con ocasión de la Olimpiada Internacional Obrera convocada para el mes de julio en Barcelona. José Antonio Primo de Rivera, que había sufrido cinco atentados, es encarcelado por tener una pistola y ahora se le traslada con cien precauciones y dando grandes rodeos a la cárcel de Alicante. En el Parlamento, tras una valiente intervención de Calvo Sotelo en la que hace el aterrador balance de la insania republicana, el ministro de la Gobernación, Casares Quiroga, le amenaza tan claramente que Calvo Sotelo se da por advertido con estas enteras palabras. La vida podéis quitarme, pero más no podéis. Sería un loco el militar que no estuviese dispuesto a sublevarse en favor de España, había dicho Calvo Sotelo en su lucha contra la República. Incita al ejército para que reaccione. Desafía al gobierno exigiendo medidas drásticas contra las fuerzas obreras. Si el decir esto es declararme fascista, yo confieso que soy un fascista. Pero de formular la sentencia se encarga una mujer diputado comunista, Dolores Ibaruri, la pasionaria que al término de la histórica sesión afirma... Este hombre ha hablado hoy por última vez. En la madrugada del 12 al 13 de julio, Calvo Sotelo es arrancado de su hogar por guardias de asalto del cuartel del propio Ministerio de la Gobernación. Cuando es trasladado en la camioneta de la Fuerza Pública, un alevoso tiro en la nuca pone fin a la vida de este gran español. Su cadáver es abandonado por los mismos guardias asesinos en la puerta del cementerio. La noticia, que congeló el ya destemplado pulso de toda la nación, fue recogida por los periódicos con estas sintomáticas diferenciaciones. El entierro del despojo sanguinolento en que la República ha convertido a este enemigo tan declarado y tan valeroso... ...constituye una apretada manifestación en la que trasciende que las tibiezas y las dudas han llegado al límite. Cuando Franco recibe en Canarias la terrible noticia, su gesto se ensombrece y dice escuetamente, es la señal. Debéis tener cuidado, la sublevación militar fascista va a estallar de un momento a otro. Al menor movimiento debéis sofocarla con los medios que estén a vuestro alcance. La incontenible hostilidad de Casares Quiroga hacia Calvo Sotelo va a permitir que su cadáver haga a España su mejor servicio. El de favorecer que el alzamiento nacional pueda anticiparse a la fecha prevista por los comunistas... ...para establecer la ya casi ultimada dictadura del proletariado. En África, reunidos en llano amarillo con motivo de unas maniobras, 20.000 hombres están prácticamente en pie de guerra. Todo está pendiente de la fecha que Franco designe para llegar a Marruecos y del aviso que envía desde Navarra el general Mola. En la noche del 18 de julio, Franco recibe el telegrama que le da cuenta de la sublevación del ejército de Marruecos. Burla la vigilancia estrecha que está sometido por las autoridades civiles y en una avioneta de turismo inglesa, enviada desde Londres por el enlace nacionalista señor Bolívar... se presentó por las autoridades civiles y que se instaló desdeños en el mar. ¡Cuidado el desespero saber de y producir la transmisión nacional y está preparado por las autoridades cristales! La modificación de la animalsita del primordial debida al resa de la que sepa. La másoneta de la처럼 que está portada desde el mar, y, exactamente ante el mar. Sísima del mar. Fuerza ayudare de lancera con una visita visita másvar que solicitación correctiva por las autoridades se denomina y en cuanto a las autoridades civiles. Emprende el vuelo hacia Tetuán Sus palabras de despedida han sido Fe ciega en el triunfo El sábado día 17 habían recorrido Madrid como un calambre Se canalizaban en la mañana del domingo por medio de una nota oficial emitida por radio Parte del ejército de Marruecos se ha sublevado Las fuerzas gubernamentales se dirigen contra el foco y su recto Y la normalidad es absoluta Pero mientras periódicos y radios tratan de tranquilizar los ánimos Restando importancia a lo que ocurre Se produce la enorme contradicción del reparto de armas a los partidarios frente copulistas Fusiles, bombas de mano, pistolas, ametralladoras y aún los cañones Fueron entregados sin que el gobierno se reservara la menor vigilancia en el reparto y empleo del armamento Fueron puestos en libertad los presos comunes Y se cursaba una urgente petición de ayuda al Frente Popular francés Seis banderas de la Legión Diez tabores de regulares Seis de la Mejala Siete batallones de infantería Seis escuadrones con sus baterías Era otra vez la España que desde hace mil años levanta la espada en defensa de los valores espirituales y de la ortodoxia religiosa Siempre en nombre de Dios Lo de la Ciudad de San Julio sí que fue una de esas cosas realmente importantes Él cogió en Lisboa una avioneta para venir a Burgos a presidir la Junta de Defensa Nacional Y metió por esa circunstancia todos sus uniformes y condecoraciones y una maleta que pesaba mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!